El límite natural entre México y Guatemala es el paso libre para miles de migrantes, quienes aseguran pagan hasta 55 dólares por un cruce en balsa, que no dura más de 10 minutos. Fue dinero que nos quitaron por el camino, que no tenían, no tenían que sacar. De esta manera Omar cruzó el río Sucheate. Él y su familia pasaron por la selva del Darién y cuenta cómo en medio de la noche pudo internarse en territorio mexicano. No vimos cara, no vimos nada, solamente nos guiaron prácticamente y ya después que pasamos nos dijeron, mira, está la migración y ya. Raquel, migrante de Venezuela, vivió la misma realidad. Los balseros también le quitaron la mayoría de su dinero. No nos dejaban pasar si no teníamos los 20 dólares. Claro, sí, muy violentos, muy violentos. Y es que las cifras son preocupantes. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, son alrededor de 3 mil personas las que diariamente llegan por el río y que saturan la frontera sur, donde no hay personal que alcance para gestionar las solicitudes de migración. Esto rebasa cualquier capacidad, por más que México quiera hacer un buen trabajo. Además, de acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, podrían ser más de 100 mil centro y sudamericanos que están varados en Chiapas. Y según la Organización Sin Fronteras, se exponen a diferentes peligros y extorsiones. Se están enfrentando a muchas extorsiones, que también se están enfrentando a mucha violencia institucional con este reto en el acceso a, por ejemplo, el trámite de solicitud de asilo. Pero para los migrantes, la ilusión de llegar a la frontera norte es lo último que muere. Por lo que hoy, de la mano de su fe, realizaron una procesión que culminó en una jornada de oración para pedir por su camino. Es una esperanza que tenemos, digamos, ante todo el Padre Celestial, que nos proteja en el camino y a cada uno de nosotros nos haga llegar. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de enero a agosto de 2023, se registraron más de 99 mil solicitudes de asilo, de las que el 60% se atienden solo en Chiapas. Joana, es la información. Regreso contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!